Música Cuando vivo solo soy de un horizonte Falto de palabras Entre sombra y entre cielo todo es negro para mi mirada Si tú estás junto a mí Aquí tú en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye, llámame Yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Te espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Adivino los dos por ti Volaré Por los cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo yo viviré por ti Volaré Te espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Mi fin de trayecto eres tú Para mí Mi fin de trayecto eres tú Volaré 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 Vol balanced Tain Vol